Hola, ¿cómo están a todos? Primero o antes que nada, primero que nada, desearles un muy feliz comienzo del año. Espero que este año sea muy bueno, aunque sé que a veces el panorama no parece de lo mejor, sobre todo en México y con nuestro muy lindo presidente o elegido presidente Trump de Estados Unidos, etc. Pero bueno, ese no es el tema que vamos a tocar ahorita. El tema que vamos a tocar ahorita es una enfermedad que se llama la enfermedad de vómito de invierno. Y esta enfermedad realmente yo no la conocía con ese nombre. Hasta que llegué a Casuecia, empecé a escuchar que la empezaban a nombrar, sobre todo en esta temporada cuando empieza el otoño, el invierno, ya que los picos de esta enfermedad o los momentos en los que esta enfermedad se empieza a presentar con más prevalencia, es decir, con más frecuencia, es precisamente en la temporada de invierno y es por eso que lleva ese nombre. La realidad es que esta es una enfermedad causada por un virus, que es el norovirus, o que antes se conocía también como el norwalk virus. Quizás es así como lo hayan escuchado antes. Este es un virus que causa, pues es uno de los virus que causa las mayores gastroenteritis en el mundo, a nivel mundial. ¿Y qué es una gastroenteritis? Una gastroenteritis es una inflamación generalmente causada por una infección, ya sea viral o bacteriana, en este caso estamos hablando de una infección viral, del intestino y del estómago, y esto generalmente causa diarrea. Entonces una gastroenteritis muchas veces la relacionamos con diarrea y vómitos. Entonces uno de los síntomas que causa este virus es vómito, como su nombre lo dice, causa diarreas, generalmente diarreas muy líquidas, dolor de cabeza, puede tener también o cursar con fiebres, y también puede haber pues náusea, ¿no? Previo al vómito generalmente se da la náusea. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, el tratamiento son fluidos, es decir, tomar muchos líquidos para reponer todo lo que estamos perdiendo a través del vómito y a través de la diarrea. Este, principalmente, también podemos dar analgésicos, eso quiere decir que damos tratamiento para quitar los dolores tanto de cabeza como también a veces puede haber dolores musculares, lo que conocemos como el cuerpo cortado. Y también se recomienda dar antieméticos. ¿Qué es un antiemético? Bueno, es una medicina que nos ayuda a parar los vómitos o evitar que haya tantos vómitos recurrentes y de tal manera que estemos más tranquilos y los líquidos que tomemos los podamos retener en nuestro organismo. Este, esta es una enfermedad que afecta a todas las edades, sin embargo, se presenta con más frecuencia en niños. Sí, este, acuérdense que es una enfermedad causada por un virus, por lo que no se toma ningún tipo de antibiótico, solo tratamiento para sentirnos mejor, para recuperarnos. De todas maneras, siempre, como siempre, les recomiendo, o más bien no les recomiendo, sino que lo que debemos de hacer cuando nos sentimos mal o enfermos, hay que acudir al médico, no hay que autodiagnosticarnos, no hay que autorrecetarnos, porque todo esto puede traer una serie de consecuencias. Este, ¿qué otra cosa les puedo decir? Sí, bueno, es una enfermedad que dura poco, realmente, entre uno a tres días, desde que inicia hasta que finaliza, y generalmente no tiene complicaciones, este, como les decía, vómitos, diarrea, y bueno, sí, un estado general que se siente uno muy mal. ¿Cómo se contagia? Es lo último que les quiero decir. Se contagia a través de, pues, de una persona a otra, por gotitas del aire, que es donde se queda el virus, y también se puede contagiar a través de comida que esté contaminada, o bien por la ruta fecoral. ¿Esto qué quiere decir? Que alguien que tiene el virus puede ir al baño por la diarrea, etcétera, no se lava bien las manos, y entonces, al no lavarse bien las manos, tuvo un contacto de sus heces fecales con sus manos, y luego eso puede volverse una bolita de nieve en donde se va transmitiendo el virus. Bueno, los dejo, este, les deseo lo mejor para este año, y nos seguimos viendo.